Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. El saludo de este vídeo es para un suscriptor que lleva muchísimo tiempo conmigo, me ayuda, botó comentarios, likes y me lo lleva pidiendo un montón de tiempo. Y no es otro que Daniel Sulito, muchas gracias por todo el apoyo. Daniel, de verdad te lo agradezco mogollón, tío. Te mando un abrazo y un saludo, pero enorme, enorme, muchas gracias, tío. Bueno, pues el vídeo no es otro que para un mexicano espectacular, zurdo, pelotero, bondero, say, a mí me encanta. Estáis nosotros que Carlitos Vela, que aquí en la Liga Española jugó en la Real Sociedad junto con Griezmann, cada uno por una bandallera espectacular. Así que vamos a ver la reaccionar en Estados Unidos, que la verdad no le he seguido mucho allí y seguro que me sorprende todo lo que haga, porque como he dicho, me encanta este jugador, me parece tremendamente bueno. ¡Vamos a verlo chicos! ¡Vamos! Bueno, pues aquí está el vídeo de nuestro de Carlos Vela, MLS Top Scored, no sé cómo se dirá, Skills and All 36 Goals 2019, vamos. Todos los goles del 2019, no sé para qué me enrollo aquí. Ah, va por ello chicos. Atlético Real se llama. Si viene el vídeo bien editado y parece espectacular, buena imagen, Vela 2019. Estaba riendo ya, que bien la deja pasar. Qué visión ahí. Es que cómo la pega. Qué una zurda tío, cómo la pega tío. Espectacular. Ahí va. Con la uña tío, qué uñazo le ha metido, qué bien. Un recurso muy bueno. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué currón! ¡Qué pedazo de gol! ¡Cómo la pega tío! Juega sobrado, sobrado. De chilena. Tremendo tío. Ahí va. Con la derecha, qué bien tío. Buenísimo. ¿Qué te ha hecho portero ahí? ¿Qué te ha hecho portero ahí? Ahí va. Y te la pone al otro, claro. Si es que, fíjate. Qué golazo, tío. Qué golazo. De defensa por el suelo. Es que vaya gol este tío. Tremendo. Esto ya lo hemos visto antes. No podía haber puesto más seguido ese gol, porque no se ha visto muy bien, la verdad. Pero bueno. YouTube. YouTube. Qué güey. Ahí va. Ahí va. Ahí va. de gol, sobrao, es que, es que juega sobrao, como la pega tío, como la pega luego, observad, que bonito tío, que bonito, que tranquilidad para, de verdad, que tranquilidad para el golpeo, tío, falta por lo menos, ahí va, sotanita, sotanita, ponte algo ahí, madre mía a lo que te acabo de hacer, que humillación venga, ponme golitos, ponme jugaditas ya, tú estás muy bonito, pero venga, ahí, ahí es que este gol es espectacular, tío, es tremendo, tío, con la derecha también, y el de la uña ese que mete también es buenísimo, tío, tremendo, delantero centro, ahí total, muy bien, qué tranquilidad, si es que juega sobradísimo allí, juega sobradísimo, porque no se quedó más tiempo por aquí, tío, qué jugador, tío, fíjate, tío, ahí va, vaya penalti, chaval, para eso, tío, es que vaya gol metido, vaya gol metido, lo voy a decir otra vez, juega sobrado allí, está jugando como si jugase con los compañeros del colegio, encímale un poco, tío, es que encímale, con el golpeo que tiene, no le dejes ni un metro, ni un metro, tío, este golazo, tío, este macho lo hemos visto antes, es un golazo espectacular, este también lo hemos visto muy bien, tío, el recorte y Kevin define con la derecha, tío, al palo contrario, imposible para el portero. Bueno, pues el vídeo un poco corto, ¿cuánto dura uno? No, no es tan corto, casi 6 minutos, eso es bueno en un vídeo y en un jugador, casi 6 minutos, no está mal, no que sea muy largo, pero no está mal, y se me ha hecho muy corto el vídeo, tío, así que muy bueno Carlos Vela, que lo está haciendo espectacular en Estados Unidos, me alegro por él, porque es que la leche es un jugador tremendamente bueno, me alegro por él, por todos los mexicanos, de verdad, porque tenéis un jugador ahí tremendamente bueno, espero que no se retire en mucho tiempo y que no siga delitando con estos golazos y con esta magia que tiene en su pie izquierda que es espectacular, de las mejores turdas que hay, sin duda alguna, hoy día en el mundo del fútbol. Así que nada chicos, ya aprovecho para saludar a todos los mexicanos, wey, y muchas gracias por el seguimiento y por estar ahí, si te ha gustado el vídeo le das un like, te suscríbelo, compartes, que me ayuda un montón chicos, de verdad que os quiero una barbaridad, muchas gracias por todo chicos, chao. Correr es fenomenal, no he visto nada igual, correr es fenomenal, por aquí y por allá, correr es fenomenal, mira mi bicep femoral, correr es fenomenal. Correr es fenomenal, hacia adelante y hacia atrás. Equipación, nada elegante, lo importante es que del cante y darte frío, hay que te pillo. Correr es fenomenal, cuando el camino se hace largo, yo me retiro y busco un árbol y estiro, que canalillo. Correr es fenomenal, un deporte singular, correr es fenomenal, y a mi madre le da igual. Correr es fenomenal, correr es fenomenal, correr es fenomenal, para adelante y de hacia atrás. Correr es fenomenal, para adelante y hacia atrás. Correr es fenomenal, en el camino se hace largo, yo me retiro y busco un árbol y estiro, Y estiro Equipación, nada elegante Lo importante es hidratarse y darle brío Hay que te pillo Cuando el camino se hace largo Yo me retiro y busco un árbol Y estiro Y estiro La, 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 la 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 Gracias por ver el video.